Y llegar a este Club Libertad aquí de Sunchale, reencontrarnos con el Presidente José Tito Ponce, un gran amigo por tu actividad profesional dentro del Grupo Sancor Seguro, nos conocemos hace muchos años. Un orgullo este gran encuentro nacional aquí en Sunchale. Sí, sin lugar a dudas nosotros estamos muy orgullosos cuando el Intendente y el Secretario de Gobierno, Ezequiel Bolatti y Gerardo Corroton, me pidieron la posibilidad de realizar esto acá, no dudamos en ningún momento, lo analizamos en comisión directiva, pero sí, había que acompañar, hay que acompañar todo este tipo de cosas. Somos la capital nacional del cooperativismo, trabajamos en cooperativas, es la mejor manera de darnos una mano unos a otros. Así que la casa estuvo a disposición, está a disposición y es realmente muy lindo tener tantísima gente dando vuelta y que conozcan Deportivo Libertad. Y aprovecho la oportunidad también para hacer público nuestro agradecimiento, ya lo hicimos en otras ocasiones que tuvimos periodísticamente por aquí, que el próximo sábado 2 de noviembre, la gran noche es muy bien, ustedes también ya nos han confirmado todas estas instalaciones, la predisposición de siempre, el amigo Hugo Morlachi también con su servicio profesional gastronómico, muchos amigos que nos vamos a reencontrar aquí en este gran escenario. Sí, también los agradecidos somos nosotros, porque que vos vengas con toda tu gente a hacer un programa tan prestigiado dentro de lo que es la televisión santafecina y regional, y bueno, una vez más ponemos nuestra casa a disposición para que realmente se pueda realizar una excelente transmisión y el Muy Bien 10 tenga esa calificación que ya tiene. Y conmemorando nuestros 30 años de trayectoria, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar y siempre con nosotros, muy amables. Nosotros en la continuidad del material periodístico fuimos allí a Santa Fe, al Ministerio de la Producción de la provincia, que tuvimos el contacto con Luis Contigiani, hablando de esta convocatoria que será el Congreso de Ingenieros Agrónomos próximo 27, 28 de junio en Santa Fe, y él nos destacaba la importancia de estos profesionales a la hora del apoyo productivo que nuestro país está demandando. ¡Gracias!